¡Ahhh! ¡No otra vez! Oye, Tummo, acabo de dibujar a Belton, te ve igualito a... ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Entonces? ¿Ya están todos? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Es el autobús equivocado! ¡Radical! ¡Hola! Soy Clarence. Un placer conocerte. ¡Qué mochila tan genial! ¡Oh, amigo! ¿Zapatos con luces? ¡Oh, de la misma altura! ¡Puedo ver que tenemos una conexión! ¡Oh! ¡Oda nos sumó! ¿Cuál es tu nombre real? ¡Jimmy! Un segundo. ¿Quién yo? Tú eres el chico nuevo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Jimmy! ¡Este soy yo! ¡Jimmy! ¡Encantado! Bien. ¿Dónde está tu uniforme? Generalmente solo me pongo esto. No es mi escuela, señorito. Aquí todo el mundo debe usar un uniforme y llevar su foto de identificación. ¿Seguro que no quieres una talla diferente? ¡No! ¡Es hora de una nueva escuela divertida! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!